Música Aquí en Las Vegas, en la Iglesia de la Divina Misericordia El domingo tengo 5 misas a las 9 de la mañana en español A las 11 y media en inglés A la 1 y media en español 3 y media en español, 5 y media en español Todo para ustedes 38-44 Meadows Lane, nomeados lane En Las Vegas, cerquita del Meadows Mall Todo aquí en Las Vegas Han escuchado cuántos milagros pasan Por mis paquetes, bendecidos, exorcizados Vengan, vengan todos Vengan, por favor Aquí los espero todo este fin de semana Es el fin de semana del 4 de julio Nada de huevoñar No planeen venir, ok El que quiera agua Que se baje al río Y que se enmoje el fundío Aquí los espero Música Aquí en Las Vegas, en la Iglesia de la Divina Misericordia El domingo tengo 5 misas a las 9 de la mañana en español A las 11 y media en inglés A la 1 y media en español 3 y media en español 5 y media en español Todo para ustedes 38-44 Meadows Lane, nomeados lane En Las Vegas, en Las Vegas En Las Vegas, cerquita del Meadows Mall Todo aquí en Las Vegas Han escuchado cuántos milagros pasan Por mis paquetes, bendecidos, exorcizados Vengan, vengan todos Vengan, por favor Aquí los espero todo este fin de semana Es el fin de semana del 4 de julio Nada de huevoñar No planeen venir, ok El que quiera agua Que se baje al río Y que se enmoje el fundío Aquí los espero Mua